¡Hola! ¿Qué pasa queridos suscriptores? Aquí estamos con este vídeo nuevo para el canal y aquí os quiero enseñar una pequeña cosita que me acaba de llegar y que estoy muy, muy encantado de enseñaros lo que es. La tengo aquí, la tengo aquí, lo vais a ver ahora. Es un producto que me acaba de llegar exactamente de Reino Unido y bueno, son los nuevos cascos HyperX Club 2 de Kingston. Los acaban de poner a la venta justo este mes, son unos cascos especialmente dedicados a nosotros, a los gaming, a los gaming, como tú, como yo y como todas esas personas que les gusta mantener sus manos fuera de sus miembros y mejor en un mando de la Play o de otra cosa. En fin, voy a hacer un pequeño unboxing de esto, voy a ver si puedo abrirlo y vamos a verlo. Aún no sé cómo es, no he visto nada, pero más o menos me he estado informando en la página web y sé que son unos cascos bastante, bastante potentes. Voy a intentar abrir este paquete. Hablo de este paquete, lógicamente. Y bueno, vamos a intentar abrirlo, voy a ver si encuentro por aquí alguna tijerita para poder abrirlo. Antes de nada, decir que la presentación de lo que sería la caja exterior, pues es una caja de cartón. Normal y corriente, una caja de cartón, un cartón suave, un cartón de cartones de toda la vida. Bueno, como no he encontrado un cúter o algo de eso, pues he cogido este cuchillo japonero que siempre tengo por casa, me gusta tener siempre algo con lo que defenderme. Y bueno, voy a intentar abrir esto. No sé si se ve, como no estoy abriendo perfectamente. Tengo un manejo bastante bueno del cuchillo, como podéis observar. Se nota que he acuchillado a bastante gente a lo largo de mi vida, como podéis observar por los cortes. Bien, una vez tengamos esto abierto, lo tenemos, voy a dejar el cuchillo, ¿vale? Aquí, con mucho cuidado. Voy a dejar un poquito más dentro, que lo he dejado en el borde. Y bien, estamos abriendo la caja, aquí lo tenéis. La caja, ¿vale? La caja, aquí se ve perfecto, bien. Pues aquí tenemos la caja y dentro está lo que serían los auriculares. Vamos a abrirlos. Y esta caja, pues, ¡ah! ¡A la mierda! Bien, vamos a abrir esto que tenemos por aquí. Dios, he de reconocer que se me dan bastante mal los unboxing, ¿eh? Bien, creo que se ve, ¿vale? Bueno, aquí luego pondré la música de Jurassic Park y eso. Y si no, pues a lo mejor no tenéis música y me estáis escuchando a mí. Así que bueno, aquí los tenemos. Como veis, la caja es bastante, bastante grande. Aquí tenéis. Por aquí, a ver si lo puedo enseñar. Los auriculares. Por aquí, un poquito. Por aquí, otro poquito. Por aquí, otro poquito. Y creo que se ve bastante bien. Bien. Vamos a abrir esto. Creo que este cuchillo ya es demasiado potente para esto, pero oye, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Vale, perfecto. Muy bien. Una vez abierto esto, vamos a intentar abrirlo haciendo el menos daño posible a lo que sería la caja. Porque quiero enseñarla, más que nada. Quiero ver que veáis pues cómo viene envuelto esto, todo esto. Así que vamos a abrir. Ya hemos abierto lo primero. Vamos a abrir lo siguiente. Parezco como las, como las azafatas estas de los programas, ¿eh? Cuando sean los productos. Bien, pues vamos a abrir esto. Y vamos a... ¡Oh! Que viene en otra cajita. A ver cómo viene. Espero no romperlo. ¡Uh! Parecen unos zapatos nuevos. Parece que me he comprado los zapatos. Unos zapatitos nuevos. Vaya, viene bastante, bastante... Cuidado porque fijaros en la cajita, ¿eh? Que es bastante, bastante potente la cajita, ¿eh? Viene como una cajita de zapatos. ¿Vale? Es como una cajita de zapatos. Y vamos a abrirlo. No, en realidad no es nada, ¿vale? Solo tiene un plástico. Pero, bueno. Luego tiene esto por aquí. Se me caen las instrucciones. No pasa nada. Luego tiene esto, fijaros, que es una almohadilla. Muy suave. Y detrás de la almohadilla. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Los cascos. Fijaros que presentación, sobre todo la presentación. Es muy, muy buena, ¿eh? Fijaros. ¿Eh? Con su almohadilla, con su esponjilla, ¿eh? Súper suave todo. Está bastante bien, la verdad. Esta almohadilla me la voy a guardar. Porque a lo mejor me vale para otras cosas. Bien. Vamos a ponerle... Bueno, antes de nada, antes de nada. Quiero enseñaros... Eh... Viene todo por separado, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Viene todo separado. Micro. Eh... Lo que serían los... Así, así mejor. Micro. Micro. Qué mal se me da esto. ¿Por qué se me da tan mal? Micro. Micro. Al final me salta un ojo, ¿sabes? Que es lo bueno de esto. Porque no calculo, mirando a la cámara, no calculo dónde están las cosas. Aquí, auriculares. Aquí. Estos. Luego tendríamos el micro. Este. Este sería el micro, ¿vale? Y luego esta sería mi boca. Y esto sería, pues, lo que sería el mando, ¿vale? Un mando que tiene un control en el que tú puedes activar, desactivar. Son unos cascos 7.1. Puedes activar o desactivar el 7.1 cuando te dé la real gana. Controlar los diferentes volúmenes. No sé, está bastante, bastante completo. Y bueno, esto es algo que me ha gustado bastante. Los cascos de por sí vienen... Ah, se me olvidaba. Son metálicos. Nada de plástico, nada de plástico chungo. Plástico de este que se te cae y se te rompe, no. Esto que veis aquí en color rojo, ¿vale? Esto es completamente metálico. Es duro, duro. Esto se lo tiras a alguien y le escalabras. Le dejas seco. Como podéis observar, antes de nada voy a sacar esto, ¿vale? Bien, aquí como veis he sacado lo que sería la esponjilla esta de baño en la que viene metido. Me está dando mucha pena porque estoy dejándolo todo hecho un desastre. Pero es necesario, ¿vale? Así que vamos a coger los cascos, ¿vale? Que serían estos, los que veis aquí. ¿Veis? No tiene más. Y luego vamos a seguir quitando las piezas como es el mando. El mando controlador. Lo que sería el micro. Y lo que sería, bueno, esto, lógicamente, que sinceramente no sé muy bien qué es, ¿vale? Es para enchufarlo en algún sitio, ahora lo comprobaremos. Y luego tenemos esto. Esto me gusta bastante, sí, lo he tirado todo por ahí. Si veis mi cámara mismo, madre mía, está hecho unos zorros. Bien, como veis los cascos tienen, pues esto, lo de la oreja, ¿vale? Lo que recubre la oreja es como de una esponjilla de cuero. A muchos de vosotros seguramente, cuando usáis mucho los cascos, es posible que el cuero os haga, os empieza a doler, os haga daño bien porque empezáis a sudar o algo. Sí, sé que es un asco, pero a veces se suda por las orejas. Y bueno, pues te viene con este recambio, ¿vale? En el que no es cuero, sino que es, como veis, terciopelo. ¿Veis? Es como terciopelo, ¿vale? Es terciopelo, terciopelo muy suavecito. A ver, por cierto... Me echaba la siesta ahora mismo aquí. Bien, pues estos son los cascos. La verdad, son compatibles con todo. Están muy guapos, me están gustando muchísimo. Su diseño es verdaderamente increíble. Son bastante adaptables a lo que sería la cabeza. Y son bastante, bastante guapos. Fijaros que esto metalizado se sube y baja para adaptar a lo que sería nuestra cabeza. Si tenéis un cabezón enorme, pues bueno, pues... Pues qué vamos a hacer. La vida no puede ser buena con todos. Bien, vamos a abrir esto porque aquí tendría el enganche, justo aquí debajo. ¿Veis? Aquí. Justo aquí tiene el enganche para meter nuestro micrófono. Así que yo ya directamente lo voy a meter. Soy un temerario y me gusta jugarme la vida constantemente. Así que vamos a meterlos. Como veis, su encaje encaja perfectamente. ¿Vale? Aquí los tenemos. ¿Vale? Y ahora quiero probármelos en la cabeza para ver cómo... No sé, para ver ese tacto, para ver el tacto. Así que me voy a quitar este gorro que tengo. Y me voy a poner esto. Y me los voy a adaptar. Para ver qué vocal es mi sensación. ¡Wow! Vale, la sensación es verdaderamente impresionante. De hecho, ahora mismo estoy hablando y no escucho prácticamente... Escucho súper rara mi voz porque aísla muchísimo del ruido exterior. Es increíble lo que ahora mismo está aislando. Se adaptan perfectamente. Han recubierto toda la oreja y no escucho nada. ¿Yo hago un ruido ahora? Y apenas, apenas se escucha. Es increíble lo que aísla. No me lo imaginaba así. El micro... Ya lo tenemos conectado. ¡Wow! Los cascos me han encantado. Me los estoy viendo. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Son estos y son increíbles. Hasta ahora creo que son de los mejores cascos que he tenido. Y... Y bueno, como he dicho, acaban de salir ahora mismo... Acaban de salir ahora mismo al mercado. Sacaron... Sacó Kingston. Los Cloud 1. Y resultaron bastante bien. Y han decidido sacar este nuevo modelo ahora en febrero. Si estáis interesados o queréis informar, tendréis el nombre tanto en el título como en el enlace. En la descripción tendréis también un link a la página de Kingston. Directamente que os va a llevar a estos cascos para que si queréis ver las especificaciones técnicas que tiene y todo, pues lo podáis ver. Yo de momento os puedo decir que las primeras sensaciones que son, que es lo que sería el aislamiento. La comodidad al ponértelo, son increíbles y bueno, y aparte de que tienen un buen control de lo que sería todo el tema del volumen desde su mando. Y también un 7.1, que eso creas que no, es bastante bueno, sobre todo para juegos, shooter y cosas de estas como el Call of Duty, por ejemplo, mismamente. Pues bien, también deciros, son... valen para cualquier videoconsola, tanto de antigua como de nueva generación. Así que no vais a tener ningún tipo de problema. Estoy viendo los cascos para conectarlo. Como veis, es muy simple, esto directamente va conectado aquí, el control, ¿vale? Lo conectamos aquí, ¿vale? Y esto si queremos, pues nos lo podemos colgar aquí, ¿vale? O no, o no nos lo colgamos. Y bueno, van directamente por USB. Fácil y sencillo, metes el USB y todos contentos. Ya está, no tiene historia, no tiene más, no tiene más intriga. He de decir también que me venía con esta cajita, dentro de la caja que era como la caja de zapatos, venía con esta cajita y dentro de esta cajita venía esto. Una bolsita. Supongo que será una bolsita por si queremos guardarlos y llevarlos a cualquier parte. La bolsita se cierra y nos lo llevamos colgado, pues, del cuello o de donde nos apetezca. Y bueno, pues, no viene nada más dentro. Aquí tenemos los recambios que ya he dicho de terciopelo. Y dentro no tenemos de la caja nada más. Si tuviera que poner alguna nota a lo que serían estos cascos, en lo que he probado, sería un 8,5 o un 9 sin ningún tipo de problema. En cuanto a comodidad, ya digo que he tenido varios tipos de cascos, varias marcas de cascos, varios tipos. Y hasta ahora estos son los que más se me han adaptado sin ningún problema. Se han adaptado, se adaptan perfectamente y se escuchan a la perfección, ¿vale? Se escuchan perfecto. De hecho, voy a hacer, antes de este clip que acabáis de ver ahora mismo, pues, he hecho una prueba de sonido. Y son verdaderamente increíbles y se escuchan perfectamente. Me gustaría comprobar cómo se escucha el micro. Así que lo que voy a hacer es, ahora haré un cambio y empezaréis a escucharme en lugar de por este micro de aquí, por este de aquí. Y ya de paso, pues, vemos también qué tal se escucha, ¿no? ¿Qué os parece? Bien, pues aquí estoy de nuevo y ahora sí estoy hablando con lo que sería el micro de estos auriculares. Y la verdad es que me han dicho, he hecho varias pruebas por Skype, he estado hablando con Flow, he estado hablando con Braxtel. Bueno, he hablado con algunos y la verdad es que se escucha, o dicen que se escucha muy bien. No sé, vosotros lo vais a escuchar ahora cuando veáis el vídeo porque yo no puedo escucharlo. Pero te quería enseñaros sobre todo la activación y desactivación del 7.1, ¿vale? Del sonido 7.1, que lo tenemos aquí en este controlador, ¿vale? Y como veis el controlador ahora mismo está activado, se encuentra activado. Podemos controlar tanto el volumen de lo que serían los cascos como el volumen de lo que sería nuestro micro, nuestro micrófono. Y si tocamos el botoncito del medio donde pone 7.1, lo vais a ver ahí, 7.1 en el medio. Si lo activamos, automáticamente pondrá a lucir y esto nos indicará que estamos escuchando el sonido en 7.1. Una calidad de sonido verdaderamente increíble. Son unos cascos que en calidad-precio superan verdaderamente las expectativas que tenía de estos cascos. Y bueno, si queréis probarlos, como ya he dicho, o queréis informaros un poquito más sobre ellos, tendréis los links necesarios en la descripción de este vídeo. A mí son unos cascos que me han convencido muchísimo. Seguramente, de hecho, serán los que empiezo a utilizar a partir de ahora porque la adaptabilidad que tienen, la comodidad, es como tener una almohada en las orejas, ¿vale? Prácticamente es tener una almohada en las orejas. Me voy a quedar dormido editando vídeos con estos cascos. Y bueno, están bastante guapos. No sé, aquí tienen los plastiquitos. Esto podéis quitarlo si queréis, como veis. Los quitáis así, ¿vale? Ahí está. Y ya tenéis, pues, los auriculares. Y bueno, pues, si os ha gustado este vídeo, pues no dudéis en dar like, favoritos. Si queréis saber más sobre los cascos, lo tendréis en la descripción. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!